Cinco millones de vistas en la plataforma de YouTube. Se vino la cumbia 420 a este escenario. Impresionante. Éxitos como TikTok. Se viene con el cantante. Elegante, quiero que impresionante. Se viene él. Se viene con ustedes la cumbia 420. Onda Norteña y Equinoccio lo presenta. Él es el amante. ¡Eso! Ahora sí, el amante. Dice, arriba. 1,420. Paquelo 12, mi gente. Arriba la gente de gimnasio. Pique, pique. Se viene el señor de la noche. ¡El señor de la noche! ¡Soy yo, braga! ¡Que se fula! ¡Arriba, velé! ¡Y no se escucha! ¡Arriba, velé! Con usted es el amante. ¡Buenas noches, mi gente! ¿Se pica o no se pica esta noche? A ver... 1,2... Ella lo baila y hace tic-toc, 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 tic-toc. Me lo sacude y dice tic-toc, tic-toc, tic-toc. Ella me baila bien pegadita, tic-toc, 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 tic-toc. ¡Oye! ¡Que nadie me prenda la luz! ¡Sigan trayendo botellas! ¡Nadie baje la actitud! ¡Mira esa noche cómo hace tic-toc, 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 tic-toc! Parece que me dice tic-toc, 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 tic-toc. ¡Oye! Buenas noches, mi gente. La verdad que es un placer poder presentarnos para todos ustedes. ¡Feliz Día del Padre para todos ustedes! Y los veo con ganas de cantar esta noche. ¿Conocen este tema que dice así? Yo no soy tu marido, ni tampoco. Solamente el amante que cuando tú no llamas te responde. ¿Vamos a hacerlo bien? Vamos a hacerlo en cumbia. No me loco si hacemos palmas. Y el que no hace palmas, al menos lo canta. Porque esto suena y dice así. Escuchá. Arriba la palita, Dani. Yo no soy tu marido. Ni tampoco. ¿Cómo? Solamente el cangri que cuando tú llamas te responde. Yo no soy tu marido. Ni tampoco. Solamente el cangri que cuando tú llamas. ¡Mami! Me parece que hay gente que tiene ganas de cantar en serio esta noche. ¿Dónde están los que se van a quedar amanecidos? Pará, 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 pará. Quiero que esta noche les mostremos que acá está la verdadera fiesta, el verdadero agite. ¿Dónde están los que se van a quedar amanecidos de gira esta noche? Cantan esto conmigo que dice así. Escuchá. ¡Y hacemos palmas! ¡Y palmas, y palmas, y palmas! ¡Porque ahora suena el resto de todos! ¡Uno más, y palmas, y palmas, y palmas, y palmas, y palmas, y palmas, y palmas! Y cuando pisa el sol, nos vamos pa' la esquina, bailando con los pibes. ¡Venga! ¡Baila cumbia, perro! ¡Y palmas, y palmas, y palmas, y palmas, y palmas, y palmas, y palmas! ¡Con sabor! ¡Y palmas, y palmas, y palmas, y palmas, y palmas, y palmas! ¡Y palmas, y 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 palmas, Si me siento en este bar Y es porque quiero olvidar Que es la mejor ilusión Y es por eso que Y es por eso que al tomar Que me siento en este bar Para tener mi corazón Y la cruza, díganle aquí Y si la cruza por ahí No le digan que yo aquí Sufro por mi soledad Díganle que soy feliz Díganle que soy feliz Que a mí nunca me va mal Que hoy me pude rescatar Y cantan ustedes solo Y esto dice como A ver Y no se escucha Yo quiero bajar Y a ella Ya que... ¡Uno! ¡Nos vamos! 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 Para todas las chicas ahí Gracias por el aguante Por el cariño Por el respeto Para todos los pibes Para todos los que son padres De corazón ¡Feliz día! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Y como dice Me quieres ver con mi amor Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Que de ti me enamoré Yo no sé qué hacer Y esta noche como dice Pero cantan ustedes dicen Sueño con amor Que eres Sueño con amor Y tú sabes que es así Sueño con amarte Sueño con amarte Sueño con amarte Por favor le pido a Dios No me dejes sin tu amor El aplauso para todos ustedes mi gente Gracias de corazón por el cariño Y por el respeto Y por dejarnos presentar esta noche En este hermoso escenario ¡Nos vamos! ¡Nos vamos acostumbrados! Jumbia 420 para todos ustedes Esta la saben eh Y que ni va a estar Que era mi mujer Pero mami me dejaste tan solo Cada día que rola Y dibujé en una pared Tus iniciales De mi mente Y yo te puse Y ahora te me sé Y ahora te puse Y me acuerdo tu ritmo Si no me llora tu ritmo Y ahora te puse a ti Y ahora te puse Y ahora te puse Y me acuerdo tu ritmo Si no me llora tu ritmo Oye El aplauso para ustedes Ahora si nos vamos Pero suena la alarma esta noche Cumbia 4.20 para toda mi gente La mano bien arriba de toda mi gente Bien arriba, 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 arriba Porque acá no entra un alma Esto suena y dice así, escuchá Alerta, alarma Y en este party no cabe un alma Alerta, alarma El que no quiera Ya se camina el recreo Ahora un par de ganas En el VIP tirando Llego Toco los vasos llenos Tirando humo Mirando feo Acá nadie se queda La nena se pone en toda loca Mientras la nalga se tocan Bailan bien agachaditas Luego se besan la boca Quieren que retumbe bajo Pa' subir la nota Quieren perrear acá abajo Después tu barrio Y esto se está calentando Que empiece el besuqueo Nos vamos por una esquinita Dale, mano, ponga perro Y hasta acá me la llego y dice Alerta, alarma Y en este party no cabe un alma Alerta, alarma El que no quiera El que no quiera perreo Que salga Será hasta la próxima, mi gente Que Dios los bendiga ¡Chau! ¡Eso! Los aplausos Vengan conmigo Vengan conmigo acá Porque usted no se va a ningún lado ¡Ay, por favor, chicas Lo que es este hombre! ¡Qué placer! ¡Qué placer por presentarlo acá! ¡Ay, por favor! Lo que sos, mi amor Si tuviera 25 años Lo sacudo como lona vieja Pero tengo 49 Estás hermoso Gracias, mi amor Vos estás bien ¿Crees que te sacuda como lona vieja? Hablamos atrás ¿Hablamos atrás? Hablamos ¿Cuántos años tenés vos? 26 ¡Chicas, qué hago? ¿Qué hago? ¿Le doy? ¿Le doy? ¿Le doy? ¿Sí? Mirá, la chica dice que sí Gracias a todos los pibes A todas las pibas Por lo que me hagan Le doy el nombre de todas las chicas Lo voy a sacudir como lona vieja Lo voy a partir como una pizza ¿Será? ¿Vas a ver lo que se llama mujer? ¡Esa! Mi amor, un placer tenerte en este escenario Gracias Gracias Hablando en serio Hablando en serio Un placer Tener a un artista que ha pasado por escenarios internacionales Y que hoy esté junto a nosotros en Equinoccio y Onda Norteña Es un placer Muchísimas gracias Que Dios te bendiga Que sigas brillando Que sigas descociendo éxitos Y te esperamos muy, pero muy pronto ¡Dale! Gracias de corazón Lo despedimos Vamos a hacer un hita más ¿Dale? ¿Podemos? Para que le voy a preguntar Para Voy a ir Voy a ir ¡Ay! Que seriedad Por favor Dale Ese Ese ¿Cómo es tu nombre? DJ Mago DJ Mago Para toda la gente Voy a agarrar la panita mágica Y voy a hacer magia con vos, mi amor Te espero a la salida Hoy no se salva a nadie Nadie Te espero a la salida Nos espero a la salida a los dos A los dos me voy a dar Así Ahí sí está 49 años contra 26 y ¿Yo? Sí, boludo ¿Cuánto? 29 29 Bueno, ¿listo? Listo Señoras y señores Así se despide De Quinoxio Y Ondan Orgeña ¿Usted enseñador El Amante? Se titula Enchufado Y suena esta noche acá Y dice así que ya El Amante 1 2 Vamos La gatita anda suelta Contra la pared Me pide un trago Y quiere que le dé Que está claro Que esta noche Yo le caigo Quiere que le dé La coma otra vez La gatita anda suelta Contra la pared Me pide un trago Y quiere que le dé Que está claro Que esta noche Yo le caigo Quiere que la coma otra vez Empezar con tu meneo Que yo te veo Move todo eso Yo me encargo El botelleo Que se pique todo Ringo y fumeteo Si pa' las perras Soy el jefe Me gusta como tú lo mueves Bajando hasta el piso Lo mueves No importa si es domingo o lunes Seguimos de giras Me gusta como tú lo mueves La nena de calle lo mueve Me preguntan si la seguimos Hacemos Hacemos Pone cumbia ¿Qué es lo que pasa? Que la madre está en la casa ¿Qué es lo que pasa? Y el corito dice así Nos despedimos a mi gente Y dice La gatita anda suelta Contra la pared Me pide un trago y quiere que le dé Está claro que esta noche yo le caigo Quiere que la coma otra vez La gatita anda suelta Contra la pared Me pide un trago y quiere que le dé Está claro que esta noche yo le caigo Quiere que la coma otra vez Que Dios los bendiga mi gente Hasta la próxima Ponte el aplauso para el amante Hacemos una más, dale Una más y nos vamos con este Este tema es un FT Con mi amigo y productor T.T. Bilardo Uno de los creadores de la cumbia 420 Y suena así, escuchá El amante Y esta noche viene travesura Mami tú bailando Cuando te ve bien dura Vamos a ver tu rollo cuando te dura Porque vas conmigo esa es la segura Que yo no soy celoso, oso, oso La vida me la gozo, gozo, gozo Que yo no soy celoso, oso Y si la arena bailan fabuloso Ella está cuando metida Una bandida Se escapó, se fugó por las amigas Y hay bandida Bien atrevida Me siguió y un DM Ahora me tira y dice Dale man y ven ¿Qué lo vamos a hacer? ¿Qué lo vamos a hacer? ¿Qué lo vamos a hacer? ¿Hasta el amanecer? Dale man y ven ¿Vamos a beber? ¿Qué lo vamos a hacer? ¿Hasta el amanecer? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Y el que viene por nada vacilar? ¿Quién es? ¿Y el que ni se quiere o sonar? ¿Quién es? ¿Y el que todas quieren besar? ¿Quién es? ¿Y esta noche? ¿Qué es la pesura? ¿Eh? ¿Eh? Mami tú bailando te ves bien dura ¿Eh? ¿Vamos a ver tu novio cuánto te dura? ¿Eh? 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 ¿Eh?